Ay, mijo, un recibo más. Ahora el de la luz. ¿Cómo le voy a hacer para pagar? No te preocupes, abuela. El AID ofrece asistencia financiera por medio de su programa RIT. ¿Eh? Sí, es un programa de asistencia en el consumo de energía residencial. Los clientes que califican pueden recibir un 20% de descuento. Y los adultos calificados de 65 años o más pueden recibir hasta un 30% de descuento en su recibo de energía eléctrica. Para más información visita tu oficina local del AID. Llama o conéctate. ¡Gracias!